Bueno, este fin de semana vamos a cambiar la rutina, no vamos a hacer cenas, sino buffet. O sea, con empanadas, pizza y a lo mejor algún choricito. Vamos a ver, si encontramos el parrillero, hacemos chorizas. Y bueno, a precios muy accesibles, como siempre hacemos nosotros. Y nada, para despedir al carnaval, así que el que se quiera venir disfrazado... Va y le va a ver. Va, va, que venga disfrazado, así que así nos divertimos más. Bueno, ¿a qué hora comienza y dónde se pueden comprar las entradas? 21.30, acá en el centro, 1 de marzo, 4.83. Los esperamos, pueden bailar hasta las 3, las 4 de la mañana. Y bueno, nos esperamos que quiera venir con disfraz. Estamos en carnaval todavía, así que lo puede hacer. Aparte hace calor, incentiva, ¿no? Exactamente, hace calor, la gente puede venir. No muy enropada, digamos.